Hola a todos y a todas. Hoy no nos encontramos en la radio, sino que hemos venido al Colegio Manuel Alto Laguirre, del barrio Palma Palmilla. Y es que vamos a estar con los niños del aula específica, de 4 a 12 años, que han preparado una actividad súper especial. Nada más y nada menos que un Masterchef inclusivo. Y mirad qué cartel tan chulo prepararon por el Día Internacional de las Personas con Diversidad Funcional, que se celebra el día 3 de diciembre. Empieza otro vídeo de Aprender con Onda. A ver, a ver... Me han dicho que es por aquí. Vamos a ver. Creo que ya sé. Seguidme. Bienvenidos al aula específica. A ver qué nos encontramos. ¡Adelante! ¡Hola a todos! ¡Hola! ¡Hola! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Parece que los hemos pillado con las manos en la masa. Y nunca mejor dicho, porque ¿qué habéis preparado para hoy? ¿Qué vais a hacer? ¡Epa! ¡Galletas de Navidad! Bueno, pues a ver qué tal lo hacéis, ¿no? ¿Nos lo vais a enseñar? ¡Sí! 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 Nos encontramos en el aula específica del Colegio Manuel Alto Laguirre, la clase de los seis niños con diversidad funcional de este centro. Pero hoy están acompañados, ya que cada jueves celebran la actividad de Masterchef Inclusivo y participan estudiantes de todo el cole, entre los 4 y los 12 años. En este caso nos acompañan niños de infantil y mirad qué concentrados están. Pero, ¿cómo surge este proyecto? Pues estamos con Sabina Delgado, que va a comentarnos un poco en qué consiste esta actividad y por qué surgió. Bueno, Sabina, cuéntanos que eres maestra de Pedagogía Terapéutica aquí en el aula específica. Sí, soy maestra de Pedagogía Terapéutica, soy la tutora del aula y la idea surgió al resolver la necesidad que existe en los centros y en general de que las personas con diversidad funcional sean incluidas en todas las actividades diarias de la vida. Entonces, la idea surgió porque vimos la necesidad de que estos niños, este aula, fuera un aula más del centro sin diferencia. Cada uno somos distintos, no hay dos personas iguales. Y claro, por ello mismo, por ejemplo, la cocina, que es algo a lo que tenemos que enfrentarnos a diario. Claro, efectivamente, nosotros aquí trabajamos mucho la autonomía, lo vemos primordial. Entonces, queremos que nuestros alumnos sean autónomos y qué mejor manera que trabajar la autonomía con, por ejemplo, en este caso, la cocina, que ellos sepan hacer sus recetas, sus comiditas, que con otros niños del aula, o sea, con otros niños del colegio. Genial. Y, por ejemplo, eso, participan otros niños del cole que no cuentan con diversidad funcional, ¿no? ¿Por qué crees que eso es tan importante o por qué se hace así? Bueno, porque realmente nosotros lo que queremos es que esta clase sea una clase más. Normalizar el hecho de que todas las personas somos diferentes. Entonces, lo que vemos muy importante es que tanto los niños que están fuera de este aula como los que están dentro de este aula hagan actividades inclusivas, conjuntamente, todos. ¿Qué? ¿Qué vamos a hacer? Cuéntaselo. Y le vamos a hacer galletas, díselo. Eso, muy bien. Voy a decirlo. Venga, él lo va a decir, venga. ¿Por qué vamos a hacer galletas dentro de él? ¡Muy bien! Pero Sabina no es la única creadora de este proyecto, sino que lo hizo junto a Enrique, que es petis, personal técnico en integración social. Contadnos por qué no estáis solos en este aula. Hay más gente participando. Pues sí, la verdad que nosotros el principal objetivo que nos marcamos fue que toda la comunidad educativa participara en este proyecto, para darle visibilidad y, junto con la animación Málaga-Citana, para darle un poco de impulso a lo que es el barrio Palma-Palmilla. Claro, entiendo que este tipo de asociaciones funciona de nexo de unión entre el distrito de Palma-Palmilla y estos centros para que se desarrollen actividades de este estilo. Y de animación Málaga-Citana tenemos, por ejemplo, a María. María, ¿qué tal? Cuéntanos. Aquí, como todos los jueves, a fomentar la inclusión de todos los alumnos en el aula específica. ¿Y por qué se produce tu participación en este proyecto? ¿Cuál es la intención? Porque Animación Málaga-Citana lleva trabajando con este colegio muchísimos años y, con parte de Impulsa y de nuestra voluntad, pues lanzamos proyectos para que se pueda fomentar esta inclusión, la autonomía de los niños del aula específica. Y estamos mano a mano con el centro siempre. Haciendo este taller, haciendo muchos más talleres, los miércoles hacemos pan en este centro y también tenemos un campan y ya estamos en el barrio. Estoy en Palma-Palmilla. ¿Y qué te aporta a ti la participación en este tipo de proyectos? Porque te encuentras trabajando, ¿no? Además, aquí, pero tiene que ser muy gratificante. Claro, sí. Yo estoy estudiando trabajo social y para mí esto es vocacional puro, tanto con los niños como con los adultos. Entonces, que Animación Málaga-Citana me preste la oportunidad de estar aquí cara a cara con los problemas y con los niños, pues la verdad que es muy gratificante. Paso 5. Meclamos tanto los huevos con la mezcla de la harina y la levadura. Como podéis ver, tienen una pantalla en la que van siguiendo las instrucciones de la receta que van a realizar. Y aquí está Maite, que es la maestra de los niños de infantil que participan hoy en la actividad del aula específica. ¿Qué tal, Maite? Pues aquí estamos, muy bien. ¿Qué tal esta actividad? ¿Qué crees que puede aportarle a tus niños participar en esta clase de proyectos? Pues mira, fundamentalmente que entienden que todos somos iguales, que subimos al cole, que es una actividad diferente y que comparten con los niños del aula específica, pues es una actividad súper chula como es cocinar. Y aquí están, ella es Janet y Ryan, que es del aula específica, pero Ryan se está integrando en mi grupo de alumnos de 5 años. Todos los martes baja infantil porque estamos en otro edificio y está toda la jornada escolar, está con nosotros en el aula. Entonces él sí conoce a Janet, por eso, porque los martes viene con nosotros. Genial, chicos. Bueno, me vais a contar un poquito qué estáis haciendo por aquí. ¿Qué estáis haciendo? ¿Estáis siguiendo los pasos? ¿Qué estamos haciendo? ¡Hola! ¡Galletas de Dudel! ¿Galletas de Dudel? ¿Y a vosotros os gusta hacer esta actividad y cocinar? Sí. ¿Cuánto te gusta? Mucho. Muchísimo. Mucho. ¿Os lo pasáis muy bien aquí con los compañeros? ¿Sí? Sí. ¿Y cuál es la receta que más te ha gustado hacer? Las galletas. Las galletas. ¿Las galletas? ¿Y luego nos las vamos a comer todas? Sí. Van a estar buenas, ¿no? Sí. Sí. Pues luego me va a dar un poquito, ¿no? Sí. ¿Me va a dar galletas? Sí. ¿Me va a dar galletas, Raya? Sí. El día vuelvo. Sí. Sí. Claro. La madre de la lección. Bueno, pues ya hemos terminado con la parte teórica. Ya sabemos la elaboración de las galletas. Pero ahora toca prepararlas. ¿O venid conmigo? No. 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 Aquí tenemos ya el resultado final de este taller de MasterChef Inclusivo. Y ahora me toca catar la galleta. ¡Madre mía! ¡Está delicioso! Ir preparándome un tupper porque me las llevo a mi casa. Hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias al Colegio Manuel Alto Laguirre por acogernos y dar visibilidad a esta actividad tan chula. Recordad que si os ha gustado este vídeo podéis darle me gusta, suscribiros al canal y darle a la campanita para no perderos ningún otro vídeo. Contactarnos en el 656 60 85 14. Nos vemos muy pronto aquí en Aprender con Onda. ¡Adiós! Y bueno, en el cole quieren invitar a unas personas muy especiales a que participen en la actividad. Estoy con Miguel Ángel, el director del centro. ¿Qué es lo que queréis? ¡Ay, que me caigues! ¡Que se cae! ¡Que se cae, que se cae! ¿Qué es lo que queréis, Ryan? ¿Quiénes queréis que vengan? ¿Qué es lo que es, amigos? ¿Qué es lo que es, amigos? Lo quiere coger, lo quiere coger. ¿Qué es lo que es, amigos? ¿Qué es lo que es, amigos? ¿Qué es lo que queréis, Miki? Que venga Samantha de Masterchef. Samantha de Masterchef. Bueno, y si Pepe y Jordi también se quieren apuntar, están invitados a cocinar para nosotros en nuestro Masterchef inclusivo. Os esperamos, por favor. Feliz Navidad. No obstante, que la palma palmilla aquí en Málaga os espera. Un abrazo muy fuerte. ¡Venga, animaros y veniros aquí! ¡Un aplauso, por favor, que se vengan! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!